¿Qué es la situación de la producción de leche? Además nos estaba indicando que se están perdiendo oportunidades de mercado, primero aumenta el consumo en la Argentina y segundo aumentan las exportaciones o al menos los países que quieren comprar leche y bueno la Argentina no puede participar libremente de esto. Una situación muy complicada para la lichería argentina.